Además, vamos a crear una innovación que es el bolsillo familiar electrónico, que consisterá en una transferencia estatal de 13.500 pesos mensuales por carga, por carga, o sea, por cada hijo o por cada persona en situación de discapacidad que esté en un hogar, no solamente por un mes, no solamente por dos, sino por ocho meses, justamente para ayudar a enfrentar el alza del costo de la vida de las familias. Y esto es algo que se va a notar en el bolsillo de quienes nos están escuchando.